Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bolsales que vi para este día, miércoles 10 de febrero de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 31.484 puntos, cerca de los nuevos máximos históricos que alcanzó a primera hora de hoy en 31.515 puntos, nivel sobre el cual se ubica 31.615 y 31.710 puntos. Los soportes 31.385, 31.285 zonas de máximos día 21 de enero y 31.120 unidades con indicadores que presentan algún nivel de agotamiento y sobrecompra en el corto plazo, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que por ahora, insisto, no da señales de agotamiento. En cuanto al estándar de Ampour, 500 cotiza a 3.923 puntos, también con máximos históricos en niveles muy cercanos ahí en la zona de 3.929 puntos con un nivel cuyo superación va a buscar 3.943 y 3.958 unidades a la baja, 3.906, 3.888 y 3.867 puntos máximos el día 21 de enero. La sobrecompra es muy marcada en este par y con una divergencia entre el momento y la curva de precios que invita a pensar en un movimiento bajista del índice, pero sobre todo por esta pérdida de velocidad respecto al movimiento anterior que hace que se generen este tipo de divergencias, pero de todas maneras todavía sin cambios de tendencia importantes a la vista. En cuanto al MAPAC 100, observa un gráfico muy similar con un precio actual de 13.745 puntos y un máximo histórico en 13.771 unidades, sobre el cual se ubica 13.800 y 13.870. Los soportes 13.680 y 13.595 puntos máximos el día 26 de enero. Los indicadores con señales de agotamiento en el movimiento actual, pero todavía sin cambios de tendencia inminentes. Hay una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos de tendencia y que pasa ahora mismo por 13.590 puntos. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.